¿Qué es la campaña electoral? Mucho trabajo, sí. Estos últimos meses han sido intensos. Ayer tuvimos una asamblea extraordinaria, además con algunos temas que querían plantear. Y bueno, culminando un año, un año bien importante, porque empieza otro año mucho más importante, que es la campaña electoral y donde tenemos muchos desafíos por delante. Son muchos los desafíos que decís y seguramente una de las principales apuestas del Frente Amplio es armar estructuras para regresar al gobierno. Exactamente. Nosotros como Frente Amplio venimos trabajando en ese sentido. Nosotros hicimos después del 2020, donde toda la sociedad pasó una situación terrible, una etapa terrible, que yo creo que de alguna forma también estamos culminando este año, esa etapa de pandemia, entre otras tantas cosas, de crisis, de varias crisis. Y hemos hecho nuestro análisis de autocrítica, como lo pedía la militancia, como lo pedía la sociedad. Transitamos en ese sentido, recorrimos el país, más de 1.500 compañeros y compañeras recorriendo el país, recorriendo localidades, en realidad en cuatro etapas. Y bueno, en esa escucha que tuvimos con la gente, con distintas organizaciones e instituciones, fuimos armando nuestro borrador de programa de gobierno y hace unos días fue el Congreso, quedó laudado nuestro programa y quedó laudado nuestros cuatro candidatos también. Y bueno, ahora lo que queda es pelear, voto a voto, mano a mano, para poder recuperar el gobierno y por ende recuperar determinados derechos y transitar otro camino más de justicia y de solidaridad. Solimar, recién hablabas sobre el trabajo, las autocríticas, para lo que es el objetivo del Frente Amplio de recuperar el gobierno central. Hoy, ¿cómo se analiza el tema del plebiscito? Porque eso dividió aguas en el Frente Amplio. ¿Le hace bien a lo que es posteriormente la lucha por ese propósito? Sí, yo creo que hay visiones bien distintas de cómo se encamina en el tema de esta ley, que es una ley malísima, la de las jubilaciones, y cómo encaramos una nueva estrategia para solucionar el tema de la seguridad social en su conjunto. Y ha sido muy discutido dentro del Frente Amplio, pero ha sido discutido con responsabilidad, con determinados criterios, y a mí me parece que no necesariamente divide al Frente Amplio. O sea, nosotros, nuestros principales aliados, por supuesto, que es la clase trabajadora organizada, a mí me parece que los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a tener su visión y a transitar esos caminos según el método que consideren necesario. Parte de la fuerza política cree que va por otro lado, pero bueno, son cosas que hay que vivir y que seguramente las viviremos en distintas instancias. La lucha de los trabajadores organizada no siempre va a coincidir con algunos aspectos quizá de gobierno que ya ha sucedido, y de hecho hay una independencia muy clara, más allá de que nos acusen de FAPIT, me parece que los trabajadores transitan un camino y nosotros no transitamos uno tan diferente. El no estar de acuerdo con un método, con una forma, no significa que la seguridad social no se va a tocar, no se va a reformar, y que esta ley de jubilaciones va a quedar así como está, porque si somos gobierno lo primero que tenemos que hacer es encarar justamente la creación de ese gran diálogo social para poder transformar esa ley y para derogar de alguna forma, nosotros creemos que es por otras vías simplemente. Gracias. Gracias.